Hola que tal mi banda, Corea del Norte demostró que su goleada 6 a 2 a Argentina en la primera fecha del grupo F del mundial femenino sub 20 no fue una casualidad y en su segunda salida ante Costa Rica volvió a dar una exhibición de muchos goles al ganar 9 a 0 en el estadio Pascual Guerrero, resultado que las deja clasificadas a octavos de final y líderes. El partido no pudo comenzar mejor para Corea del Norte, pues a los 6 minutos Costa Rica anotó gol en contra a través de Sarai Benavides y a partir de ahí el partido fue a pedir de boca para las asiáticas. A los 8 minutos llegó el segundo, gracias a Chaeyun Young, y la faena continuó en todo el primer tiempo, pues después Il Son Choe, 34 y Myrion Pak, 43, aportaron a una histórica goleada 5 a 0 antes del descanso. En el segundo tiempo Corea del Norte continuó arrollando a las costarricense y no le dejaron ver ni una opción, tras los demás goles de Kim Sung Young, que quien marcó doblete, 49 y 55, más los de Jong Kum, 69 y Choi Kang Ryon, 85. A continuación veremos la reacción de la prensa de Costa Rica, que se lamenta por este humillante resultado. Corea del Norte, 85 minutos, el noveno para Corea, gol, 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 coreano, cayó el noveno, apareció, Ken Ryan, oh, jugada por derecha, pelota para atrás, el pase de la muerte, no nos vuelve a perdonar Corea, Marta, tienen 9 sobre Costa Rica, y falta todavía tiempo Adri, que termine el compromiso, que termine la pesadilla, terrible lo de la selección, comentario de un promotor a Adri. Sí, sí, Richie, porque definitivamente yo creo que la derrota estaba presupuestada para la selección de Costa Rica, pero no para caer 9 por 0, no para una goleada tan abismal, no para que Corea del Norte nos pasara tan encima, es verdaderamente una pena lo que está sucediendo con la selección de Costa Rica, y con esto también es parte de las mejores goleadas de este Mundial 120 femenino, recordemos que ya Brasil le metió 9 por 0 a Fiji, la misma selección de Fiji cayó, 9 por 0 ante Canadá y ahora República de Corea del Norte nos está entonces anotando 9 goles en 85 minutos, y por qué no, podría ser la peor goleada si cae alguna u otra anotación, porque Adrián además de eso también, es parte de las goleadas más grandes que ha tenido la selección de Costa Rica en cualquier categoría, y también en la historia de los Mundiales Femeninos. Costa Rica nunca encontró el camino para al menos descontar, y terminaron ganando contundentemente 9 a 0, sumando 6 puntos y clasificando de gran manera a la siguiente fase del Mundial Femenino Sub-20. Bueno banda, por favor comenta el video y conmigo será hasta la próxima.